Buen día mis seguidores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de todos los segmentos de cápsulas informativas y comentarios que nosotros hacemos en este canal de responsabilidad social. Quiero agradecer a aquellas 6 mil personas porque estamos contentos porque nuestro canal sigue subiendo, ojalá que llegáramos a un millón, llegar a más personas de forma tal que a través de nuestro canal tengan experiencias, son muchas personas que nos felicitan, que nos escriben. En relación a escribirnos en el canal, quiero seguir diciendo que usted nos puede escribir, en la parte de abajo de este video sale, arroba guerrerogroup, un personal multidisciplinario estará presto a responderle cualquier pregunta que ustedes tengan en materia de derechos de familia, derecho laboral, migración, penal, civil, mercantil, cualquier cosa que usted necesite, escríbanos a arroba, como está apareciendo en pantalla, arroba guerrerogroup, que allí un personal lo atenderá. Lo que pasa es que hay personas que me dicen licenciado, yo le escribo por el canal de YouTube, pero, vuelvo y repito, aquí tengo un personal que maneja las cámaras, una diseñora gráfica, yo soy como la persona interlocutora. Es un personal mío el que le responde, un personal calificado a todas las dudas que ustedes tengan. Hoy quiero hablarles de un excelente curso que tenemos en nuestra plataforma, que aparece abajo, www.guerreroenseña.com. Se acerca el periodo de declaración de renta. Estamos en el mes 10 y faltan dos meses para que se acabe el año 2021, pero usted que es profesional de la contabilidad o usted que sencillamente es dueño de su propia empresa, usted necesita tener los conocimientos necesarios para elaborar la declaración de renta. Hemos hecho este curso de declaración de renta que está en la página www.guerreroenseña.com, de forma tal que la declaración de renta del año 2021 que se presentará en el año 2022, usted tenga el pleno conocimiento de lo que está haciendo. Y ojo, estamos a tiempo para hacer una planificación fiscal de forma tal que usted sepa cuánto va a pagar de impuesto. Porque hay algunos contadores, algunos, que el año que viene le dicen a la empresa que tiene que pagar miles de dólares. Entonces, con este curso vamos a aprender a hacer una planificación para saber cuánto dinero tenemos que tener para hacerle frente a lo que dice nuestra legislación tributaria. Impuesto de impuesto sobre la renta, impuesto complementario, impuesto de aviso de operación, todo eso usted lo va a poder adquirir el conocimiento en este curso que tenemos en nuestra página www.guerreroenseña.com. y le estaremos dando un descuento por ser amigos de nuestro canal. Entonces, vamos a ver 10 minutos este excelente curso de declaración de renta para que usted adquiere este producto porque es una plataforma paga y cada día sea mejor profesional. Bien, de esta forma una vez presentado, vamos a iniciar el curso de declaración de renta. La declaración de renta no es más que el resumen de los 12 meses que comprenden en el periodo normal de enero a diciembre. La declaración de renta dice la teoría que se debe presentar a más tardar el 31 de marzo del año siguiente. Es importante que nosotros en este curso empecemos a definir algunos conceptos. Repito, la declaración de renta no es más que el resumen de las operaciones contables de la compañía en los periodos de enero a diciembre. Eso es lo que resume la declaración de renta. Vamos a iniciar, como todos los cursos míos, con la teoría. En el caso de este curso, vamos la segunda parte con la práctica. Vamos a hablar sobre las casillas más importantes de la declaración de renta y sus anexos. Dice la teoría que toda persona natural que deba cubrir el impuesto por su cuenta o de otras personas presentará por sí mismo o por apoderado debidamente constituido dentro de los tres meses siguientes a la fecha de terminación de su año fiscal, una declaración jurada de renta en formularios suministrados para tal efecto por la dirección general de ingresos. Ojo, empezamos a entender un poco la teoría. Dice dentro de los tres meses siguientes a la fecha de terminación de su año fiscal. Hay un problema de costumbre que muchas empresas dejan todo para última hora y entonces el último mes es cuando quieren que el contador público autorizado haga magia. Usted puede preparar su información, tenerla mes a mes revisada por el auditor o por la persona encargada, de forma tal que si tiene toda la información correcta, usted presentar su declaración de renta a más tardar el mes de enero. También es importante explicar que la declaración de renta, tanto persona natural como persona jurídica, usted tendrá algo que le dice la normativa en materia de derecho fiscal, una prórroga. ¿Qué es una prórroga? A usted se le puede conceder 30 días adicionales para la presentación de la declaración de renta. La declaración de renta, persona jurídica se presenta a más tardar el 31 de marzo y persona natural a más tardar el 15 de marzo. ¿Qué significa? Que si usted hace una prórroga que se hace dentro del mismo sistema ITAX, esa prórroga le da 30 días para que usted presente dicho formulario. Pero iniciamos que es la parte enriquecedora de nuestros cursos porque de leer lo que aparece en la pantalla, eso lo puede leer cualquier persona. Nosotros como contadores públicos autorizados vamos a hablar sobre nuestra experiencia y sobre las situaciones que hemos visto en el desarrollo de nuestras funciones. Las personas piensan que al presentar una prórroga, al presentar una prórroga tenemos que tener claro lo siguiente. Esa prórroga no es más que la extensión para la presentación de declaración de renta. Lo que muchos contadores a veces no saben o no le dicen a los clientes es que el pago de los impuestos y entiéndase los impuestos, impuesto causado, impuesto complementario, aviso de operación, seguro educativo, se tienen que presentar en la fecha que le corresponda. ¿Y cuál es la fecha que le corresponda? 31 de marzo, persona jurídica y 15 de marzo, persona natural. Eso significa que si yo no pagué en las fechas antes mencionadas las sumas que correspondían, entonces eso a mí me va a acarrear intereses y recargos. Y cuando el dueño de la empresa le pregunte por qué si me había dado un monto del pago de los impuestos, ahora es superior. Si usted no le explican, yo mi recomendación es que cuando el cliente vaya a presentar una solicitud de prórroga, hágale una carta advirtiéndole que el no pago en las fechas que ya mencioné, va a tener como resultado intereses y recargos, fírmela y que la persona la reciba. Porque muchas veces algunos dueños de empresa dicen sí, 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 hazlo. Pero cuando sale un problema, entonces dice, ah, lo que sucede es que yo no te entendí lo que tú me querías decir. Y como no lo dejó por escrito, entonces el dueño de empresa dice, ahora esa multa, ese recargo, te va a corresponder a ti. Bien, ¿qué pasa si se pasó el periodo de la declaración de renta y yo no presenté la prórroga? La ley dice que esa empresa tendrá una multa, si es persona jurídica, de 500 dólares, si es una declaración de renta, persona natural de 100 dólares. Y esa multa es por no presentar el formulario, el 15 de marzo, persona natural o el 31 de marzo, persona jurídica. Bien, a mí me preguntan a veces personas que sacan aviso de operación. Supongamos, yo saqué un aviso de operación a nombre mío, persona natural, y le puse fonda la tableña número uno. Después saqué otro aviso de operación y puse fonda la tableña número dos. Cuando usted hace, cuando usted saca varios avisos de operación, usted no es que por cada aviso de operación, si es persona natural, tiene que presentar una declaración de renta. No, no lo tiene que hacer. Lo que dice la ley, los contribuyentes con más de un negocio o establecimiento deberán presentar una sola declaración de renta para el conjunto de sus ingresos, aún en los casos que por disposiciones especiales se obligue o autorice a llevar contabilidad separada. Usted tiene que llevar una contabilidad separada de cada negocio que tenga. Si tiene un lavado, si tiene una pizzería, si tiene una fondita, usted tiene que llevar una contabilidad separada de sus operaciones, pero en la declaración de renta usted tiene que presentarlo en conjunto. Habíamos dicho ya de que los plazos para declarar la persona natural, personas naturales, es la declaración jurada del impuesto sobre la renta de las personas naturales que sean asalariados, profesionales, independientes y comerciantes, debe ser presentada hasta el 15 de marzo siguiente a la terminación de su año fiscal. Definitivamente que el curso es muy novedoso. Yo como contador público autorizado, como abogado, he tratado de hacer un curso bastante sencillo, bastante entendible, de forma tal que aquellas personas que lo vayan a adquirir tengan un conocimiento relacionado al tema de declaración de renta. Una vez más, la página www.guerreroenseña, como está apareciendo abajo, nuestro Instagram, guerrerogroup, y decirle que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que subimos a este canal de responsabilidad social. Dios me los bendiga. Gracias por ver el video.